Música Me gusta llegar a mi tierra y encontrarme con mis paisanos Con los amigos de mi viejo y saber que todavía son sanos hay hombres Música Las muchachas del pueblo dicen que te gusta el negro sabroso Las niñas de la aranda brava porque se referían a vos Música 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 Música